Bienvenidos a un video más, hoy nos encontramos con alguien que ustedes ya conocen, con la Suseli, ahí está la Suseli, ay se mira oscuro Suseli, es por el lugar va, ay si, es que tenía que buscarle un ángulo, no bien, si allá estaba mejor pero como allá, ¿cómo le hacemos? Nos cambiamos porque nos he mirado, bueno entonces vamos a hacerle aquí la entrevista a la Suseli, ya que tenemos tiempo de que la Suseli no aparecía, ¿qué había hecho Suseli? Nada, las está ganando, es puro trabajo, sí, todos vamos a trabajar, poder comer, dije, para los que preguntan dónde está Suseli, aquí está, hola a todos, ya después cuando pasa el tiempo da vergüencita, va a salir, Ajá, pues como yo le dije ayer, que a veces hay gente que se acuerda de usted todavía, y qué bonito, va, que se acuerden de uno, aunque sea pasar el tiempo, porque hace más de un año, va, que salió usted con nosotras, Sí, un año ya, casi sí, porque empezando íbamos, y ahorita vamos a tener casi dos años desde que empezamos, entonces muchísimas gracias ahí a todos los que nos ven, también a la persona que le envió ahora a Suseli una ayudita, porque sé que a ella le sirve mucho con sus niños, Ella está trabajando, pero no le alcanza, porque son dos chiquitos, entonces cuando ya los hijos están como los de la mía, va, ya uno no gasta en pañales, no gasta en leche, no gasta en nada, Solo en comida, y en ropa, sí, solo en eso, más que todo como mi niño más grande no quiere, no quiere dejar el pañal, no no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, y como todavía no anda, Yo siempre estoy andando terapia, yo siempre tenía que ir a hacer un ensayo. ¿Ya no fue? Ya no fui, muy caro. Pues ahí, gracias a... Ahorita que la imaginación no va a saber usted quién es. Me imagino. Es súper ganza. Muchas gracias ahí porque él apenas empieza a conocer a la Suseli. Y es bonito cuando alguien... Tal vez la gente puede pensar que interesa y todo eso. Pero él, ahorita, antes de conocerla a usted, me ha mandado ayuda. Entonces, es porque le gusta ayudar. Y entonces me dijo que le enterara 500 pechales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí es total que le va. Muchas gracias por la ayuda. Que Dios nos bendiga siempre. Así es. Y como ya dice, vaya tiempo sin salir de un video. Pero aquí estamos. Gracias por siempre encontrarse de mí. ¿Sí dio quién es, va? ¿O no? Porque usted antes tenía que mandarlo a él. O ya no, de... Sí. No, pero gracias a Dios que a pesar de que ellos se ausentan, va, de repente viene alguien más que si, como dice él, sea que sean las cosas o no, este, yo la quiero cuidar. Es el... Y es bonito, va. Pero Dios sabe que el corazón que la persona tiene no lo hace con una sola persona, sino que lo hace con más. Y Dios le multiplique a él. Que hace poco también le traigo una ayuda. Solo que ese video no lo subí porque yo se le dije que se lo iba a dar privado al hermano, ¿verdad? Porque hay videos donde uno no puede subirlo sin el consentimiento de la persona. Y él estuvo de acuerdo y muchas gracias ahí a él. Yo lo bendigo. Porque apenas la conoce y ya le mando esa vez diciendo. Sí, muchas gracias a todos los que siempre siguen viendo los videos y que aún sí. Que la verdad que las ayudan y así ayudan de mucho. Bastante. A las personas que lo necesitamos mucho. Sí, porque muchos dirán, muchos piensan, como yo la vez pasada comenté que la Suceli trabajaba en un lugar donde ganaba más o menos, ¿no? Se encontraba en la parte de arriba. Pero ella se quedó sin trabajo hace mucho tiempo y buscó otro en la gasolinera. Pero no gana mucho tampoco. Y para destacar hoy las cosas y lleva a los niños todavía, ¿verdad? Sí. Pero lleva a terapia. ¿Aún, ¿verdad? Sí, a uno, a otro. Ahorita anda de pelada, dice. Sí. Porque a ella le toca duro trabajar un día toda la noche. Un día y noche. Un día y noche. Y yo le digo que qué valoruda, ¿verdad? Porque... Te vamos a ver porque apenas voy comentando. Te vamos a ver porque yo no aguantara ganar ni a las 10 de la noche solita o lo que me chiflen los griegos. No, si hubiera... Un día, ahorita como estoy comenzando, apenas llevo poco tiempo. Ajá. ¿Un mes, va? Sí, un mes, un mes. Ya me estaba durmiendo en el primer turno, así, así, travesía. Y es que el problema es que no le dejan a otra persona a uno para que le acompañe a una compañía. Sí. Entonces, este, es un trabajo complicado, pero de repente le apareció como busque ese otro. Porque la va a matar, el desvelo. Sí, vamos a ver qué pasa, pero cómo vamos a luchar con esos bebés. Sí, porque no es algo que uno pide, ¿verdad? Sí, como ya en el trabajo. Pues, este, imagínese, va, se va a cumplir a la niña. Sí. ¿No le queda nada? No. Con vida. Ni para un par de zapatos, ni para el estreno de Navidad. Ni llave. Llave de la pobreza, ya no con vos. Ni para el estreno de Navidad, ¿vas a hacer? No. Lo malo es que no le pone vestido, ¿a qué le regalara uno? ¿A qué? Ajá. No le pone vestido. Pero algún día, ¿va? Cuando ya no trabaje. Cuando me compren un carro, ¿qué montón de vos? Bien, puede usar, pero largo, o sea, aquí a las rodillas. Lo pasan sobre todo. Sí. Se me daba cuenta ayer, ni que como él le subía. ¿Cómo es por ser? En cambio, a las pasadas, uno anda con sus camiones. Ajá. En cambio, sí, en aquí no se puede. Digo, yo vestí más, porque todo es un pantalón que con vestido. Por andar en la moto, sí. Pero como también es una nueva iglesia, a cambio, a nosotros no le damos. Ayer fue la calle de aprender a manejar moto de cambio. Y le tocó poner pantalón, porque ahí se cae una buena. Pero no se cayó, fíjese que bien, bien la gana. Sí, es que es fácil. Ajá. Entonces, ¿cuántos minutos van? Sí, casi los seis. Ah, ¿nuestra camarógrafa? Ajá, sí. Yo de eso no sé. Así había un canal que tenía una camarógrafa, una que andaba así, pero ella no salía para nada. Ah, de grabar. Así se quiere un trabajo. Ajá, le gusta. Le odio a las cámaras. Le odio a las cámaras. Entonces, ahí, pues, alguien que le nazca en su corazón siempre mandarle una ayuda a Azuceli, ya saben. Ella lo recibe siempre con alegría, va a Azuceli. Sí. Porque ahorita no la esperaba. No, la verdad que no. Ajá. Sí, que va a ser adiós. Y desde ahí casi le están dando lo que andan en una quincena. Cama. Ajá. Palabra. Palabra que sí. No sé qué vale a ver. Y como un gran dupe lo mismo. Sí. Muerto. Sí, le estoy hablando que durmiéndome. Así, cuando viene usted, todo costado estaba quedando. Y que ya no va a tener que tener novio así, aquí va Azuceli. Palabra. Solo va a tener que dormir. Ahí yo solo llego del trabajo a dormir. A dormir. Y de eso es de ella que usted pasa, va. Donde su amiga, va. Que ella dice que donde su amiga se queda es ella. No tiene otra. No, solo con ella. Sí, es que a veces uno necesita también. Uno a veces no en todas las personas confía también, va. Es raro que va a tener una amiga, por lo menos. Yo no tengo. Yo no tengo amigas. Es mi amigo nomás. Y a veces uno de mujer quisiera desahogarse con alguien, pero como tiene que ver bien uno la amistad, porque voy en día, no hay amistad sincera. Que le tengan envidia a usted, sí. Ajá, yo. Por lo menos si hay alguien que usted la quiere y tiene de qué le van a decir, ay, no vos, ese es tremendo que le van a decir o algo para que ella no tenga algo mejor en su vida. Entonces quiere el cuidado a quien le confía a uno de sus cosas. ¿No qué? Sí. Entonces ahí vamos a dejar que está aquí, mi gente. Muchas gracias por el apoyo siempre. Dios me los bendiga. Gracias a ella. Jesús. Dios me los bendiga. Gracias. Corte. Muchísimas. ¿Cómo? ¿Cómo termino? Ahí está. Casi cu...